... Mira, es aquí. Tenés cuidado, tenés cuidado. Ese bicho es peligroso, ¿eh? Ahora, ahora, ahora. Toma, parte una cobra. Te cagas desde aquí. Dí que te está mirando. No sé. ¿Ves que te partes desde aquí, Javier? Floren te está mirando a la pie, ¿eh? No digas nombre. Sí, sí. Es Floren. Pepe, Pepe. Juanma, ¿la habrás pillado bien con el calambuco ese grande? Tiene que tener cuidado porque ya vamos a estar por el bicho ya también. Vamos a retirarnos. ¿Qué muerro tienes? El calambuco. ¿Qué ha visto, no? ¿Qué ha visto esto? Pero gorda de cojones. Grande, grande, grande. Lo gorda porque está ahí, está muy bien ahí. Lo más grande que he visto, eh. ¡Floren, Floren! Dejadle salida, eh, porque el problema es que no tiene salida. Sí, 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 está acordado. No, no pasa nada, hombre. Si esto no pica. Esto no hace nada. Coge la arma. Ahora es una demo ahí. Coge la, ves un picado. Lo tengo que cogerla por la cola. Claro. Y darle vueltas. No, es fácil. Me la sujeta de la cabeza. Yo porque soy el más oscuro, ¿no? No podemos cargar con heridos. Además, me han dicho que según donde me pique no me van a chupar el veneno. ¿Ya puedes hacerlo en ese medio? A ver, soy nada comparable con esto. ¿Ya tengo un poco? A la vez no la he visto. A la vez no la he visto.